El gas. El gas. El gas está encendido. El gas está encendido. El agua. El agua. El agua es fresca. El agua es fresca. La Internet. La Internet. Internet es rápido. Internet es rápido. El teléfono. El teléfono. El teléfono suena. El teléfono suena. La entrevista. La entrevista. El mantenimiento está programado. El mantenimiento está programado. La cita. La cita. La cita está confirmada. La cita está confirmada. El encuentro. El encuentro. La reunión es cálida. La reunión es cálida. Amistad. Amistad. La amistad es preciosa. La amistad es preciosa. El apoyo. El apoyo. Se agradece el apoyo. Se agradece el apoyo. La familia. La familia. La familia. La familia. La familia. La familia está unida. La familia está unida. La familia está unida. La familia está unida. La pareja. La pareja. La pareja. La pareja es cómplice La comunicación La comunicación es clara Escuchando Escuchar es atento Empatía La empatía está ahí La comprensión La comprensión El entendimiento Es mutuo El entendimiento Es mutuo El estrés El estrés El estrés está presente El estrés está presente Relajación Relajación La relajación es calmante La relajación es calmante Entretenimiento 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 Televisión Televisión La televisión es entretenida La televisión es entretenida El juego El juego El juego El juego Es divertido El juego es divertido El juego es divertido Ejercicio Ejercicio El ejercicio es beneficioso El ejercicio es beneficioso El deporte El deporte El deporte es energizante El deporte es energizante El paseo El paseo El paseo es agradable El paseo es agradable Exploración Exploración La exploración es emocionante La exploración es emocionante El descubrimiento El descubrimiento El descubrimiento es enriquecedor El descubrimiento es enriquecedor El descubrimiento es enriquecedor El descubrimiento es economic Salimientos es enriquecedor Un encuentro Enriquecedor El descubrimiento es enriquecedor